A veces puedes sentirte mal Miedo de ser original Levántate y confía en ti Nadie me detendrá a mí No sabes cómo escapar Un día nuevo debes desear No esperes más, lo puedes cambiar Un nuevo ritmo comenzar Escúchame cantar y bailar Vamos, déjate llevar No te debes de preocupar Figue así, ya verás Tu melodía cantarás Y tu ritmo encontrarás Es un nuevo día Déjate llevar Un deseo tomarás Y nadie te podrá decir que no Lo que soy Es un nuevo día No te debes preocupar Solo debes confiar Un nuevo día empezar Empezar Un viaje lejos de mi hogar Pero con quien lo acompañar Será por tierra y por mar Juntos nos vamos a ayudar El viaje acaba de comenzar Siempre con juegos que jugar Así que ven, vamos a viajar Unidas vamos a llegar ¡Vamos! Escúchame cantar y bailar Vamos, déjate llevar No te debes de preocupar Sigue así, ya verás Tu melodía cantarás Y tu ritmo encontrarás Es un nuevo día Es un nuevo día Un nuevo día Déjate llevar Un deseo tomarás Un deseo tomarás Y nadie te podrá decir que no Es un nuevo día Un nuevo día Empezar Empezar Un nuevo día Empezar Ha, 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 ha.